¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos del periódico Noticias de Querétaro. Nos encontramos transmitiéndoles desde el carril lateral de la carretera 57, esto exactamente a la altura de este negocio, conocido como Tox, este restaurante, el cual pues, a decir de autoridades, así como de trabajadores de este inmueble, de este comercio más bien, pues un hombre habría agredido con piedras, al parecer, las cuales pues hacen romper uno de los cristales de esta entrada. Personal de este negocio pues solicitó el apoyo al 911, en donde pues se montó una movilización importante, una movilización que todavía derivó una detención de un vehículo y de un sujeto a escasos 200 metros sobre la lateral de la carretera 57 en dirección hacia la Ciudad de México. En esta zona pues, bueno, estos dos hechos no se han vinculado, no están vinculados. Cabe mencionar que hace alrededor de una media hora aproximadamente, se dice que un hombre habría agredido las instalaciones de este comercio, se deriva la movilización, posteriormente un reporte también de un vehículo y un conductor, pues fueron perseguidos hasta ser rodeados por al menos 3, 4 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública que se encuentran exactamente a la altura del estadio Corregidora. Las patrullas se han retirado de este punto, ustedes alcanzaron a ver al inicio de esta transmisión, se encontraba una patrulla sobre este carril, debido a que pues se está congestionando exactamente en las gasas de incorporación de lo que es aquí la carretera 57, pues decidieron moverse a un estacionamiento lateral, en donde pues bueno, ya están tomando datos, hasta el momento la autoridad no ha informado sobre lo ocurrido aquí en TOCS, mucho menos la detención de un vehículo y un hombre, sin embargo, esta es la información que se conoce, hemos platicado con algunos de los trabajadores, quienes pues bueno, no han dicho mucho, debido también a ellos, se les pide reservar la información. Esto es lo que nosotros tenemos hasta el momento, vamos a caminar hasta el punto en donde pues bueno, se tiene el aseguramiento de un vehículo y un individuo, vamos a cuestionar a la autoridad para ver qué información nos pueden otorgar y así mantenerles informados. A todos los conductores, o si van a tomar la carretera 57, en este preciso momento, a la altura de la Comer Estadio hasta el Estadio, pues se presenta carga vehicular, si es posible tomar alguna ruta alterna, hágalo, debido a que pues bueno, usted está viendo el congestionamiento, esto también debido a la detención, a la movilización por parte de policías municipales, que se encuentran a escasos 200 metros desde donde les estoy transmitiendo. Esta es la información, muchas gracias a todos los que se están sintonizando, muy buenas tardes.